Tipos de parejas de las que debemos huir. Por ejemplo, ¿cómo sabemos cuando una persona es una persona violenta? Yo creo que todos, tanto hombres como mujeres, especialmente las mujeres que salen con hombres y pues al tener al final un hombre más fuerza física que la de una mujer, pues da mucho miedo que sea un hombre violento. Y también tú como hombre puedes salir con una mujer violenta. ¿Cómo se sabe qué tipo de letra es cuando alguien es violento? Es importantísimo porque yo veo que nadie llega a la primera cita y te dice hola Jordi, yo soy una mujer muy violenta, tengo antecedentes de celotipia y de defraudación fiscal. No, nadie, o sea, no existe. No, no, no existe. Al contrario, o sea, el SAT es un maldito, el tipo era lo peor y yo soy la buena del cuento. Nadie llega a la primera cita diciendo quién es y la verdad es que la biología a veces es traicionera. Las hormonas lo son, te enamoras con el olfato. Ay, no, 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 es una tragedia, es una tragedia. Entonces lo que tienes que hacer es, no sé, por ejemplo, Marta, que es una seductora, podría llegar y decirle hola, ¿puedo ver tu letra? Quiero ver cómo escribes. Y entonces este buen hombre, pues va a decir, ay, qué linda. En el pedir está el dar. Y entonces va a escribir este buen hombre o esta buena mujer, que esperemos que lo sea. Pero si ven que la letra es muy angulosa, como esta que estoy poniendo. Cuando digo angulosa, hablo llena de triangulitos. Salte de ahí, alejate. A ver, acércala, acércala, acércala a la cámara. Es una persona violenta, a verla. Porque es una, aquí está, nota, como la, no importa que sea en mayúsculas o algo, pero que esté, que esté llena de triángulos, que sea tan angulosa. Ahí sí, piensa que tienes que salirte de ahí. Tienes que salirte de ahí. Con picos, como con estrellas, cuando hace la A, con la E, o sea. La estrella no es malo. Muchas mujeres especialmente firman con una estrella al final, lo cual habla de creatividad, pero también de estar a la defensiva, de saber defenderte. Porque como dice Jordi, las estrellas son ángulos. Entonces, si yo a todo le agrego una estrella, seguramente me voy a defender de forma más agresiva o de forma más violenta. Oye, Marifer, entonces, si cuando es angulosa, como dices tú, con muchos triángulos para que la gente que no nos está pudiendo ver por YouTube, nos está escuchando, le quede claro. Entonces, al revés, cuando una persona hace letras muy redonditas y muy bonitas, o sea, muy redondeadas, es al contrario, es una persona que es cero agresiva. No, no, porque una persona que escribe muy redondo y escribe muy junto puede ser muy estresada y puede detonar. Por ejemplo, el siguiente podría ser como detectar a una persona celosa. Generalmente, el celoso escribe muy junto y marca la hoja. O sea, cuando puedes tocar la hoja por atrás, que se siente que escribiste, está amasada. Esas son celosas, o sea, son territoriales. Van a defender lo suyo hasta las últimas consecuencias. Yo no digo que sea celotípico, dináforo, el estilo. Simplemente, el celoso es territorial y va a defender lo suyo con todo. Ok, o sea, es que marquen mucho, que marquen mucho la letra. No importa si es redonda, chiquita, grande, tal vez. Si tú ves que casi que se está pasando de un lado de la hoja a la otra, es una persona que está marcando el territorio, inclusive en su propia letra. Incluso, sí, que se marca por atrás de la hoja. Que así, que se marca por atrás de la hoja. Oye, una pregunta con respecto a las mayúsculas y las minúsculas. ¿Significa algo, por ejemplo, hay gente que escribe en puras mayúsculas y luego hay gente que combina las letras mayúsculas y minúsculas sin que sea el inicio de un enunciado? Sino que de pronto ponen la palabra Marta, digamos, y la R es mayúscula o la T es mayúscula. ¿Sabes qué significa? Ajá, y por ejemplo, Marta y la H es mayúscula, ¿no? Por decir algo. Ok, bueno, si escriben puras mayúsculas es una persona práctica. Es una persona que no quiere perder el tiempo en tonterías. Es una persona que se va a enfocar a las cosas de forma clara y directa. En cambio, si está mezclando mayúsculas y minúsculas es inquietud, ¿no? Una persona que está todo el tiempo inquieta, una persona a la que le cuesta trabajo aterrizar ideas, materializar las cosas, va a tener... Y además, no está mal, porque también es el pensamiento creativo que tiene esta capacidad como de esparcir ideas. Pero nada es bueno, nada es malo, pero las mayúsculas y minúsculas es inquietud y hasta dificultad para poder aterrizar ideas. Ok. En cuanto a, por ejemplo, lo que mencionabas con las M's, con las W's, o sea, si las haces picudas, ¿puede ser mucho más a la defensiva? Sí, claro. Sí, si las haces picudas vas a ser más a la defensiva y una letra redonda sí va a ser mucho más cálida y va a ser, va a explotar menos y va a ser a lo mejor si tú quieres intensa, pero va a ser una persona más amable de trato y va a ser una persona que se va a relacionar con mayor dulzura. Pero, por ejemplo, yo había puesto en tercer lugar una pareja envidiosa. En mis últimos casos de divorcio me he dado cuenta y me parece terrible que a veces las parejas, yo te decía que tú tienes que admirar a tu pareja, Marta, pero no toda la gente es capaz de admirar a su pareja. Hay gente que envidia a su pareja, hay gente a la que desafortunadamente. Sí, ¿cómo se nota eso? ¿Cómo se nota eso en la escritura? Que a una persona es envidiosa, la letra es ancha, ¿por qué? Porque soy exagerada y porque tiendo a compararme y además va a estar abierta, o sea, va a tener una colita de alacrán. La colita de alacrán son estas A's que tienen como una colita. A ver, Asla. Esta es la colita. Ajá. Esta es la colita de alacrán, o sea, la A tiene que estar muy abierta, la letra tiene que ser muy ancha, es que estoy diciendo varios rasgos, una letra muy ancha, una letra muy redonda, generalmente la persona. Como el cuerpo del alacrán, ¿no? Como el cuerpo del alacrán, que es ancho, redondo, pero es una bolita el alacrán y la cola del alacrán. Son tres rasgos para reconocer eso. Ok, entonces, esa es una persona que quedamos muy, ¿qué? Envidiosa. Muy envidiosa. Y ver que tu propia pareja es envidiosa está fuertísimo. Esa es una persona que es envidiosa. En cambio, por ejemplo, la otra pareja que yo creo que también podríamos pensar en huir, es la pareja que es coda. Ahora, en los juicios de divorcio, uno de las cosas, y sobre todo de pensión alimenticia, hay muchos hombres que no quieren cumplir con su obligación alimentaria, que consideran que deben tener todos los derechos, pero no todas las obligaciones. Entonces, cuando una persona es coda, lo que va a hacer es que va a ocupar todo de la hoja, no deja espacio de nada. Es codo hasta para la hoja. Ocupa todo el espacio y los números son muy juntos. Ese es codo. O sea, así una vez, bueno, en Grafo Café, que Jordi ya conoce perfecto, pasó, llegó un señor y yo doy hojas en Grafo Café para que escriban, ¿no? ¿Sabes? Un café con grafología. Entonces, le doy la hoja a este hombre y lo que hizo fue agarrar, y no ha pasado una vez, pero recuerdo mucho la primera vez, porque no me había tocado ver a alguien, que agarró la hoja, la partió en cuatro, la rompió, hizo, se quedó con lo que sobraba de la hoja y escribió en un cuarto de la hoja. ¡Órale! ¡Súper ahorrador! No sé, pero ¿por qué es codo? ¿Por qué es codo? Porque a lo mejor iba a hacer notas después. Este, no tengo idea qué esperaba del mundo y de la vida. No, no, de verdad, no lo puedo creer, pero lo que sí también les puedo contar es que generalmente los que hacen eso en Grafo Café no dejan propinas. Claro. O sea, está documentado. O sea, cuando digo que no es como que tenga yo un registro, pero pregúntenle a los muchachos, no dejan propina. O sea, oye, Marifer, cuando tienes esa hoja, por ejemplo, y tú le dices a una persona, escribe algo en una hoja completa y no la va a cortar ni lo va a romper, pero es codo. ¿Cómo se nota? O sea, tampoco va a usar, si tienes que decirle, escribe hola, ¿cómo estás? O tu nombre no va a usar desde el principio hasta el final de la hoja. Pues va a escribir multijunto en el menor espacio posible. Ah, exacto. Como para dejar todo. O los números van a estar muy apretados. Ok. O sea, los números van a estar como pegados los unos con los otros. Claro, como para dejar espacio y que todo le sobre y que pueda hacer muchas más cosas. Una pregunta. ¿Y cómo identificas a una persona mentirosa? Una persona que miente de, por ejemplo, hay tres tipos de mentirosos. El mentiroso conductual es el mentiroso emocional y está el mentiroso racional. El mentiroso racional es el que menos miente. Finalmente todos mentimos. Pero, por ejemplo, el mentiroso racional puede ser el político, puede ser el vendedor, puede ser la pareja que te sabe mentir, pues, que te puede mirar a los ojos, que te puede convencer, que se empieza hasta a creer la mentira. Y el mentiroso emocional es el que no sabe mentir, se tapa la boca, se pone nervioso, empieza con muletillas. Además, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Oye, ¿qué hiciste ayer? Y ahora cuéntamelo de atrás para adelante y se va a revolver y se tapa la boca como una expresión de autocensura y se toca la oreja porque no le gusta escuchar lo que está diciendo y aumenta el parpadeo. Porque es un mentiroso, es la mentira piadosa. Y está el otro, esto es puro lenguaje corporal, que es el mentiroso, que es infantil, que te cuenta de, oye, es que no llegué a la cita en mi BMW y tuve que venir a empecero porque lo dejé en el taller. Que son mentiras, o sea, que nadie cree, ¿no? De, claro, a mí me querían para mis universos, pero me faltaban 20 centímetros. Exacto. Pero en cada pierna, ¿no? O sea, que dices, no es posible. Ajá. Absolutamente, o sea, que dices, ay, no hay manera, por favor, o sea, no te faltaban 20 centímetros para ser mis universos o cualquier cosa, sí. Te pasa mucho cuando eres chiquito. Yo me acuerdo que en la escuela todas las niñas decían que iban a ser luz clarita. Y solo Daniela Luján fue luz clarita. Y no creo que ninguna de las niñas realmente haya casteado para ser luz clarita. Claro. ¿Cómo identificas, Marifer, a una persona, a una pareja, ya sea hombre o ya sea mujer, que tenga características narcisas? O sea. Uf, en cuanto a grafológicamente hablando. Sí. Bueno, pero para cerrar el tema del mentiroso, el mentiroso que es bueno va a tener una escritura rápida, va a escribir con letras juntas y separadas. Es decir, algunas palabras van a tener algunas palabras juntas y otra cosa, como si la letra se pegara, como si un hilo uniera algunas letras. La A tiene colita de alacrán y son los mejores mentirosos, pero probablemente sean los que menos mienten, porque lo hacen cuando hay una necesidad real. Hay un tema racional para mentir. Ah, eso te iba a decir, son los que mencionaste, los primeros, los racionales, el vendedor que igual exagera un poco, el actor que está actuando, o sea, como una mentira que no quiere lastimar a nadie, sino que está como simplemente aderezando lo que está pasando, como decías, un vendedor, ¿sería así? Sí, claro, de oye, sí, sí te quedas, si eres XS, o alguna cosa así, o... Me encantan los ejemplos que da Maris, eres tan bonita. Ay, qué vergüenza mis ejemplos. Que no lo hace para lastimar a alguien, sino que simplemente si tuviera que hacerlo y tuviera que mentir, sería bueno, pero que normalmente no. Lo hace con un objetivo definido, depende si lo puede usar para el bien o para el mal, pero no se vuelve algo de todos los días. En cambio, la mentira piadosa, la escritura va a ser más redondeada y va a ser vertical, porque yo soy inflexible, no quiero mentir, y cuando digo vertical, me refiero a letra muy paradita. Ay, es que yo no escribo muy paradito, pero... No entiendo lo que dices, o sea, paradito, paradito, paradito. Y como derechito todo para arriba. Como letra muy derechita, como letra muy paradita, ese es el mentiroso conductual. Y el mentiroso, perdón, mentiroso emocional, y el mentiroso que es emocional va a escribir infantil, como si tuviera letra de niño, porque son mentiras infantiles. Ok, pero dijiste que había un racional emocional y el infantil. ¿El emocional y el infantil se juntan? Yo creo que sí, sí, finalmente el adulto generalmente va a ser un mentiroso emocional. O que, por ejemplo, estás en un juicio y estás bajo promesa de decir verdad, bajo juramento, y resulta ser que te traiciona el cuerpo. Ese sería un mentiroso emocional. El mentiroso racional sería el autor intelectual, el que lo planeó todo, el que sabe que va a un objetivo específico. Sí, que a veces puede ser algo bueno, ¿no? Venderte la XS, ¿no? Claro. Claro.